chicos espero que se encuentren bien vamos a continuar con el curso la última lámina que hicimos fue de interpretación como dice en la asignación del tema yo les estoy dejando estas vistas en sistema europeo identificamos vista frontal vista lateral izquierda y vista superior esto se los estoy dejando en un pdf el cual le solicito me envíen una fotografía o una captura de pantallas lo van a trabajar en algún programa como es autocad de cómo van a cómo ustedes visualizan estas vistas en obviamente en el isométrico aquí vamos a cambiarle el nombre este es isométrico esto con la finalidad de que ustedes puedan trabajar o visualicen antes de que yo lo explique de todas maneras lo necesito ver de cada uno de ustedes para posteriormente este lo realicen de manera con instrumentos en el formato a3 bueno que tengo la intención de estar subiendo de esta manera las tareas o las los trabajos que me van a estar entregando por el momento me van a entregar la primera asignación que es realizar el isométrico a mano alzada ya sea una fotografía o un escaneo que me lo manden por el modo la segunda parte va a ser ya que hayan hecho ustedes su trabajo yo voy a explicar cómo lo voy a realizar obviamente lo voy a realizar en autocad pero requiero que ustedes lo realicen con instrumentos en un formato a3 una vez que lo completen necesito que lo escaneen o que le tomen fotografía de todas maneras ese producto me lo van ese esa lámina me la van a entregar en físico el primer día regresando de la contingencia que estamos teniendo actualmente bueno iniciando chicos recordamos puedo abordar este isométrico de diferentes maneras una es haciendo una caja donde va a contener todo el isométrico observamos aquí de frente de manera frontal las medidas que tengo son 10 20 20 y este recuadro el que me hace falta aquí la medida lo obtengo de acá arriba lo que vendría siendo esta circunferencia este recuadro entonces 20 20 40 50 hacia acá estamos en sistema europeo eso quiere decir que lo vamos a ver hacia acá 50 50 unidades hacia acá hacia arriba yo tengo que son 30 más 20 50 más 25 75 75 75 de altura recuerdo que son 50 y bajo aquí de este lado lo que viene siendo la profundidad en el lateral izquierdo yo tengo que esta primera parte que vendría siendo aquí recordamos que el inglete nos ayuda a unir los las vistas esta medida que me falta aquí la tengo expresada acá arriba que serían 20 más 20 más 10 más 10 son 60 de profundidad recuerdo son 75 de altura y cierra aquí este recuadro este cuadro que me está quedando sería el total de mi figura estas vistas recordamos no es de que tenga que agarrar la vista aquí y trazarla como la veo la debo de encontrar vamos a partir de este punto estoy en este punto que sería este punto este punto y este punto en la vista superior yo veo que tengo un hueco que mide 20 esta primera parte de 20 20 y solamente tengo los 10 de abajo aquí conectando esta pieza la traigo hacia acá arriba y esta línea es la misma que esta esta línea es la misma que esta para lo cual yo estaría encontrando un hueco y después una línea de 10 que sería esta partecita iniciando a trazar ya yo con mi línea de figura isométrico vengo 10 enter esta línea que acabo de hacer es esta esta pequeña y esta sería de recordamos este punto donde está la x es el mismo que este punto y este punto y este punto de este punto yo puedo trazar hacia arriba trazaría lo que mide el total que sería 30 esto es 30 30 desde este punto yo puedo trazar hacia adentro lo visualizo en esta medida esta línea esta línea que estoy marcando esta pequeña es la que voy a estar trazando de este punto de este punto hacia acá adentro pero cuánto aquí me indica 10 y 10 voy a marcar la 10 y otros 10 es una visualizo una línea pero son dos para qué me va a servir ahorita lo vemos vamos a encontrar la rampa esta visualizo que esta línea es esta L y es esta L recordamos yo puedo utilizar líneas guía que me ayuden a conectar línea guía esta línea guía parte de lo más bajo de la rampa y yo la puedo encontrar acá abajo entonces esta línea recordando corresponde a la rampa pero ¿cómo la encuentro? me regreso un poquito retomando la primera línea que hice tengo que entrar 10 después tengo que venir hacia acá 20 y 10 10 20 10 y esta se une con esta este lo puedo unir con este este F5 hacia arriba aquí si se dan cuenta esta altura de esta línea esta altura de esta línea yo no se las estoy dando pero de manera automática al unir este punto con este punto y al trazar en vertical en esta esquina voy a obtener este este ángulo o esta medida no es necesario que yo la haya marcado esta medida esta línea con una medida en específico de manera automática sale entonces de aquí son 10 hacia acá este se conecta aquí y de igual manera conecta acá de esta manera estaría formada la primera parte de la pieza que es esta parte de la rampa esta inclinación que vendría siendo la rampa y esta L que es la rampa con el hueco que tengo aquí retomando ahora me voy a poner en este punto en este punto que es la base y en este otro punto que es la base yo observo que es la parte más baja de la pieza que sería este punto yo trazo hasta el final deben de ser 20 de manera automática ahí quedó yo sé que en este punto recorre por la base recorre por la base hasta el fondo de la pieza que sería 20 y este espacio que lo tengo expresado acá arriba son 20 serían 40 desde este punto hacia acá atrás 40 a partir de este punto nos regresamos a este punto otra vez de este punto que sería este este y este yo puedo subir ¿cuánto subo? 30 y aquí encuentro la primera circunferencia recordamos el método de los cuatro puntos que estuvimos trabajando en clases en las últimas clases como está representada en una vista frontal eso quiere decir que va a ser la figura conforme al lateral derecho de una al lateral derecho de una circunferencia de un cubo perdón mide 20 de radio inicia aquí 20 hacia arriba 40 recordamos que la envolvente contiene toda la circunferencia 40 40 y aquí 20 al cerrar 20 tengo 20 de este lado y 20 del otro lado no es necesario marcar todo el todo el procedimiento todo el procedimiento sería de esta manera para simplemente ocupar arco y nada más estaría ocupando realmente esa yo puedo omitir ese trazo y simplemente guiarme con este punto apoyándome el compás la punta seca iniciar aquí y trazar hacia acá recordamos la envolvente acá dice que mide 20 de radio yo la envolvente la tengo que hacer completa pero es un cuarto de círculo ubico donde inicia 20 hacia la derecha 40 hacia arriba 40 hacia este lado izquierdo 40 hacia abajo y 20 para conectar con los 20 iniciales y solamente este punto este donde está el cursor lo voy a ocupar para abrir de este punto que son es la mitad y la mitad de este lado de aquí inicia y aquí termina con el compás después de eso puedo encontrar esta línea que encontré es esta yo sé que es una circunferencia que es esta misma y que es esta primera yo sé que también la debo de encontrar acá atrás es un como hueco circular que debo de hacer que distancia debe de ir hacia atrás 20 el enter desde este punto F5 20 hacia atrás desde este punto 20 hacia atrás debo de trazar de nuevo la para fines prácticos lo borraré pero necesito que se conserven los trazos en calidad 4H si no veo los trazos 4H no estará bien trazado yo lo borro para que no nos confundamos ya sé lo cambiaré de color mejor otra vez lins auxiliares desde este punto recordemos este punto es la línea gruesa no es el midpoint de la envolvente que ya habíamos trazado entonces igual 20 hacia acá hacia arriba 40 40 40 hacia acá y cierra con 20 para que el total sea 40 de igual manera necesito midpoint o bueno punto medio que ustedes con el escalímetro lo pueden sacar para trazar de nuevo start centro y end ahí está este debe de ser con calidad HB recuerden por recomendación no tracen nada en HB hasta el final hasta que ya vayan a darle calidad para que no insuncie en su lámina después de esto que tengo yo aquí veo que termina la circunferencia y hay un plano hay un plano hay una línea plana que al momento de verlo en la vista superior se convierte como en un rectángulo que mide 10 de frente y 20 de profundidad ya tengo los 20 de profundidad 10 de frente 20 de profundidad y 10 de frente de esta manera estaría quedando del otro lado de la del plano observo que igual hay una circunferencia hay un cuarto de circunferencia que sería este rectángulo y que sería este rectángulo pero visto por el otro lado como si estuviéramos viendo por atrás de la figura entonces este rectángulo esta circunferencia al verla por la parte de arriba es este rectángulo si iniciamos de nuevo conozco este punto o conozco este punto de abajo la circunferencia mide 20 de radio entonces inicio hacia acá trazo 20 hacia arriba 40 hacia la izquierda hacia abajo 40 hacia la izquierda 40 y cierro con 20 al cerrar con 20 completo los 20 iniciales con los 20 últimos total 40 y aquí si es necesario trazar al menos estos dos estas dos líneas ¿por qué? porque este foco es el que ocupo para trazar en esta distancia aquí inicio y aquí termino aquí inicio y aquí termino ¿sí? la otra línea visualmente no la alcanzo a ver si la pongo tendría que ser con línea oculta yo en autocad lo estoy copiando y pegando para atrás pero la manera correcta esto lo cambiaré de color para no borrarlo y que lo observen la manera correcta es hacer el procedimiento completo 20 hacia arriba 40 hacia acá 40 hacia abajo 40 hacia acá y cierro con 20 ahí se dan cuenta son 20 lo que me marca aquí cruzo de aquí aquí y aquí acá cambio líneas ocultas ahí está esta línea que acabo de hacer línea punteada sería el complemento de este lado para terminar esta parte esta línea se continúa hacia acá atrás vemos en vista superior como esta línea que viene siendo de la rampa esta rampa continúa hacia atrás aquí en este punto dándole continuidad a lo que viene siendo la circunferencia en la parte de atrás ahora este punto que dejé incluso hace rato vamos a terminarlo de aquí este punto sería este punto donde está el cursor este punto donde está el cursor y este punto donde está el cursor yo sé que tiene una altura de 30 más 20 esta línea mide 50 hasta donde se empieza a convertir en circunferencia entonces trazo de la base hacia arriba 50 y aquí se empieza a convertir en circunferencia la tengo aplicada tanto en la parte de atrás como aquí en el frente en la parte de atrás mide 50 y aquí solamente mide 20 a partir de esta línea este plano que es como una l aquí se empieza a convertir en circunferencia lo vemos aquí en este lateral viene recto y se convierte en circunferencia no vemos línea porque no es un plano continuo no es un escalón para necesitar una línea entonces mi envolvente en esta ocasión va a medir 50 aquí viene expresado que mide 25 el radio desde este punto vamos a ir hacia abajo 25 50 totales 50 hacia arriba 50 hacia acá y 25 lo cambiaré de color para que sea un poco más visible esta línea roja es la circunferencia de la parte de atrás inicia trazándolo con esta línea de atrás entonces con esa línea de atrás en esta ocasión necesito la intersección de este lado para trazar acá arriba como la obtengo cruzando de las puntas más cercanas recordamos esta es la punta más cercana y esta es la punta más cercana de aquí hacia acá y de esta punta hacia acá recordamos no ocupo las lejanas porque no me quedaría ya lo vimos en clase no me va a quedar el trazo si lo ocupo con las esquinas más lejanas tiene que ser con las más cercanas con arco inicio aquí y trazo hacia acá ocupando este como centro después inicio aquí ocupando esta otra esquina recordamos la envolvente que trazamos de 50 por 50 esta esquina la ocupé para trazar acá arriba estos van en color naranja ya lo encontramos vamos a ocupar otro color para intentar no confundir nos un veamos si se ve el verde líneas auxiliares así como la tengo atrás también la tengo al frente desde este punto que sería este punto este punto y este punto inicio aquí el total son 50 pero son 25 de este lado 50 hacia acá 50 hacia abajo 50 de este lado y cierro con 25 de igual manera necesito desde este punto a la mitad y desde este punto a la mitad desde este punto trazo este como centro y acá este este como centro y aquí apagaré momentáneamente líneas auxiliares para visualizar el isométrico que me falta aquí esta debe conectar con esta línea este con este midpoint esta línea de la parte de atrás yo puedo omitirla ya mi isométrico estaría quedando de esta manera obviamente yo necesito que ver todas las líneas auxiliares que ocuparon para trazar una dos tres cuatro cinco seis circunferencias trácenlo con mucho cuidado muy transparente para que no se les opaque de esta manera chicos estaría terminando esta primera tarea recordando sería la lámina número ocho en cuanto la terminen chicos rotulenla pónganle tal y como lo ven aquí sistema europeo el isométrico vista frontal vista lateral izquierda vista superior su cuadro de datos bien rotulado y necesito que le tomen fotografía lo mejor posible o si de preferencia la escanean y me la mandan para irla tomando en consideración de todas maneras les digo que esta lámina la tendrán que entregar el primer día de clases regresando de la contingencia estén al pendiente chicos de todos los avisos del politécnico en las redes sociales chicos también en este grupo de modo que he creado para llevar el darle continuidad al curso voy a subir otras dos actividades al menos son muy sencillas chicos espero que estén bien cualquier duda se pueden comunicar por medio de la plataforma Edmodo o mándenle mensaje a la jefa de grupo para que me hagan llegar sus dudas o comentarios chicos cuídense nos estamos viendo pronto